Ahora si estamos a la continuación del video, la continuación en la otra parte Acabo de perder una derrota ahorita por un ataque con mineros así complicado Perdí 0 a 2 corona, ya lo vamos a ver en registro de actividad 0 a 2, porque aquí como pueden ver tiene el minero aquí, son ataques bien difíciles Como ese mismo Son ataques sinceramente bien difíciles Son difíciles Como dije los ataques con mineros son horribles Porque tenes que defender el grupo de tropas que te estaban atacando o defiendes el minero Quería decir Ese tornado estaba bien puesto Pero se pudo defender Vamos a ver Vamos a mandar La tecnica de la game vamos a hacer No quiero, quiero ver que hace ahí Pero fregarlo, vamos a hacer Uy, eso está feo Con chipitas y electrocutadores ¿Qué es eso? ¿Qué es esa jugada? Loco, que no sé qué Uy, que es ese clon Loco Loco No lo podemos hacer, sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sinceramente no sé qué es eso Viene con su, saca su arma ahí De chipita, no Vamos a hacer nuestro ataque aquí Ya voy, ya voy Lo estamos haciendo Ya voy, estoy grabando un video Ya voy Sí, pero la logramos ganar, sí A veces me estaban llamando para algo Pero les tuve que decir Entonces hasta aquí Ya terminamos La práctica del dragón eléctrico Pero si se vearon No me tocó ni la torre El rival, sinceramente Es raro eso Entonces hasta aquí me despido Con el video Y les digo adiós Entonces hasta el próximo episodio Que vamos a ver Entonces Nos vemos Hasta la próxima